¡Bailalo! ¡Goza! ¡Siente la diferencia! ¡Para ti con sabor! ¡Y el sol te canta! ¡La voz de tu corazón y el chico sensual! ¡Con John Liva Producciones! Y ya que no quieres amarme, ya me voy a otros lugares Pero me voy convencido, siempre me has de recordar Llegando a Cerro de Pasco, lograrás por mi cariño Quizando ya no aguanta, lograrás tu amarga suerte Y llegando a Cerro de Pasco, lograrás por mi cariño Quizando ya no aguanta, lograrás tu amarga suerte Lugares que están en mis recuerdos que nunca los olvidaré ¡Mueve chiquita, mueve! ¡Mueve flaquita, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve chiquita, mueve! ¡Despacito, despacito! ¡Somos tu orquesta! ¡La novel sensación! ¡La novel sensación! ¡La novel sensación! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Desde Huarucó! ¡Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún querer! ¡Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún amor! ¡Como la planta sin riego! ¡Como la flor sin aroma! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún querer! ¡Como la planta sin riego! ¡Como la flor sin aroma! ¡No vayas a llorar! ¡Por ningún querer! ¡Cosa de la vida! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Con la novel! ¡Con la novel! ¡Sensación! ¡Estudio de grabaciones! ¡SMA! ¡Tilberto Eslavilla! ¡El Chechito del Perú! ¡Dónde parará el hombre! ¡A dónde parará! ¡Mañana me voy a ir, Guarnoqueña! ¡Y ya no te molestaré, bandida! ¡Mañana me voy a ir, Guaracina! ¡Mañana me voy a ir, Guaracina! ¡Y ya no te molestaré, bandida! ¡Solo una cosa te pido, Cholita! Que nunca digas mi nombre por gusto Solo una cosa te pido mi vida Que nunca digas mi nombre por gusto No te juegues con mi cariño No te juegues te lo suplico No vaya a ser que más tarde Igual sufras como he sufrido No te juegues con mi cariño No te juegues te lo suplico No vaya a ser que más tarde Igual sufras como he sufrido ¡Dale! ¡Ese es mi orquesta, la doble sensación! 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 Rico vacilón, rico vacilón, derriba vacilón, la derriba vacilón, la novel sensación Gracias por ver el video